Bueno, este es el partido entre Pachuca y el equipo de Cruz Azul, el árbitro con algunos problemas ahí para utilizar el spray de... para marcar la línea, ¿no? que para poner la barrera tuvo algunos problemas, no salía y bueno pues tuvo que hacerlo de manera imaginaria y después... Fue Ricardo Arellano, Buñequita. Ricardo Arellano, el árbitro central. Oye, mira lo de Oliveira. Épale. Oye, y este también, ¿eh? Y este es Nery Cardoso. Oye, qué peligroso lo de Nery Cardoso, ¿eh? Qué peligroso, sobre todo porque... Pues va a meter la mano, ¿eh? Apenitas, mira. Aquí brinca. Ay, ay, ay. Pero después ya no logra librar el otro anuncio. Se dio un golpazo. Uy, que después regresó a dar el pase para... pase para el gol, ¿eh? Mira nada más, lo de Oliveira. Vuela Oliveira. Y después... Ahí pues se ayudó un poquito con el guardia de seguridad, ¿no? Pero lo de... Mira, lo de Cardoso sí es... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! No, impresionante la forma en la que cae el argentino Nery Cardoso. El ex Boca Juniors y ex Agüera de Chiapas también. Mira nada más. Pudo ser peor, pero bueno, afortunadamente para él y para el equipo de Monterrey no pasó a mayores. Y bueno, mira, aquí invitan a los adicionados a pasar a la duela para tratar de... para tratar de encestar hablando por teléfono, ¿va? Con todo así... ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Qué loco! Mira nada más, ¿eh? Ese estuvo... No, no. Ah, ese estuvo más, este... ¡Qué bárbaro, eh! No, no, ese ya se lo sabía de todas, todas. Y sigue hablando, y sigue hablando por teléfono. ¿Ya viste? De haber hablado a su novia. ¿Ya viste, mija? Para que veas. ¡Qué jugadón la de este! ¡Ya, ya, ya, por favor! La de este hombre, ¿eh? Un poquito... Un poquito de espectáculo. Un poco de chau, un poco de chau, un poco de chau. Sí, sí.